Ya parió coche en la puerca, ahora qué va a suceder Adoptó unos guardaespaldas para vengarse también Le tumbaron cien paquetes, anda fuera de la ley La jefa del contrabando, una mujer especial Delgada de cintura y rubia por natural Como le avientan los perros, pero se hace respetar Por las fronteras del norte, como la conoce bien Como ha llegado su fama hasta la casa del rey Dicen que toca las nubes y las estrellas también Repartiendo toneladas y viviendo la vida bien Los sueños de aquella reina, como pueden suceder Todos a pedir y de boca, nomás pidiéndole al rey Anda caliente la muera, pero no me entiendan mal Tiene ganas de venganza, tiene ganas de matar Anda buscando esos perros, pero no los puede hallar De Mazatlán, Sinaloa, desde su tierra natal Le mandaron el pitazo, que los vieron por allá En purastro castelaño, bien periquiados de más Un avión nació en la noche, para otro de amanecer Cumpliendo ya su venganza, aquella hermosa mujer Regresando a California, siguen lo mismo otra vez Comestidad la muera, que los vieron por allá, como pueden suceder